grabando. Una mañana movida en la casa del expresidente Alan García. Venimos con una orden de allanamiento. Doctor García, no haga que le insista. Baje, por favor. Doctor García, abre la puerta. Una ambulancia urgente. Tenemos un herido de bala. ¡Ya de papi, cabeza! ¡Taponamiento directo! ¡Apreción directa! ¡La herida! Yo vi su documento. Acá tengo su ropa. ¡Alan García está muerto! ¿Y le viste la cara? Ha desaparecido todo el sistema. Se ha jugado. Está clarísimo. Si lo ha hecho antes. Hay 30 minutos en que nadie sabe qué pasó con Alan o con su cuerpo. La gente en la calle comenta y habla que el tío está vivo. Yo vivo detrás de la casa de Alan y no escuché ningún balazo. ¡Apreción! 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 ¡Apreción!